¿Qué onda, parceritos compaditos? ¿Qué onda, macho? ¿Qué onda, mamá, huevo? Se prendeo a la tona bobada. Hola, mis parceritos. Hoy tenemos un video muy bacano. Tenemos abandonado nuestro hermoso Perú, pero hoy volvimos. Perú, 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 Perú. ¿Cómo era la canción? Advin, cura, dale like a nuestro canal. Advin, cura, dale like a nuestro canal. ¿Y eso, parceritos? ¿De qué tenemos el video, Jimmy? Bueno, tenemos de 15 cosas que no debes hacer o decir en Perú. Quiero decirles a todos que nosotros dos estuvimos en visita en Perú. Nos quedamos unos días en Lima. Obviamente fuimos a visitar, pero también estuvimos por Nazca, por Piura, por Arequipa, por Guayaquil. Ah, no, Guayaquil es Ecuador. Todos esos lugares fue de pasadita, pero nos pareció muy hermoso Perú. Y, bueno, pues, hoy estamos acá viendo este canal. Lo disfruten. Suscríbete. Síguenos. Un saludo a todos los que nos siguen en el Instagram, en TikTok y en el Facebook. Nos inscriben mucho. Y muchas gracias porque los queremos a todos, parceiro. Está creciendo cada vez la familia. Mucho, mucho, mucho. ¡Rueda! Gracias. ¡El video! Perú se ha convertido rápidamente en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. No más ya. Este país tan diverso ofrece ruinas antiguas, paisajes impresionantes, hermosa arquitectura colonial y una cultura apasionante. Pero hay algunas cosas que debes saber antes de llegar a sus tierras para asegurarte de tener un viaje seguro, feliz y exitoso. Es por eso que te presentamos las 15 cosas que no debes hacer en Perú. Así que sin más, ¡comencemos! Los accidentes de transporte son terriblemente comunes en Perú. Al tener la fama de un país plagado de conductores algo descuidados y malas condiciones de las carreteras... Pero son padres en todos lados. Chiquita también. Baja, no hay de eso. ...utilizar las mejores compañías de autobús o taxis a tu disposición. Y es que gastar más soles en unidades con las condiciones adecuadas termina siendo mejor decisión que aprovechar rebajas. Ah, es mejor, sí. En Perú, lo ideal es tomar con respeto el mal de altura. ¡Ay, sí! Que haya aparatos de oxígeno en algunos hoteles en los Andes peruanos tendríamos una pista al respecto. Esta condición es un malestar que se da entre los 2.400 y 7.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Al aumentar la presión, disminuye el oxígeno en la sangre. Por tal razón, es ideal que escuches las señales que te da tu cuerpo y no trates de forzarlo o probar... No, Jimena ya se muere. Yo creo que te volvía casi nos morimos. Sí. Si estás en regiones... ¡Ay! ¡Nosotros pasamos por ahí! ...haciendo turismo de aventura. La principal regla que se impone es la de no beber agua de ningún grifo. Sí, puede que sea tentador, pero en caso de que no sea la única opción a la mano, lo mejor es no consumirla. Siempre ten tu propia agua y así te evitas infecciones o malestares posteriores de cualquier tipo. Por lo general, se considera una buena idea evitar los tours guiados cuando se puede explorar un sitio o una atracción de forma independiente. Sin embargo, hay situaciones en las que un tour o al menos un guía ofrece una experiencia mucho más gratificante. Al reservar un tour, no siempre te conformes con la opción más barata. Buen recorrido. Con una persona calificada a cargo puede ser una experiencia verdaderamente memorable y potencialmente lo más destacado de tu viaje. Muchos viajeros van hasta el Perú específicamente para caminar por el camino Inca. En ese caso, gasta un poco más y elige el mejor paquete a tu alcance. Perú es un país de regateo y ofertas, por lo que no siempre aceptas el primer precio. Igual es Colombia. Esto es especialmente cierto en los mercados turísticos y puestos de recuerdos. Lo mismo se aplica a las tarifas de taxi y mototaxi, ya que la mayoría de los conductores te ofrecen un precio inflado cuando te lo dan por primera vez. Acá no yo sí. Acá no lo puedes regatear un taxi. Las hojas de coca se usan para hacer cocaína, pero no tienes que pensar que eres un traficante de drogas si tomas té de coca en alguna región del Perú. Las hojas de coca se usan en tés, dulces y gomas para ayudar a las personas a adaptarse al mal de altura y se ha venido usando desde la época inca. La capital peruana puede ser un lugar encantador si sabes a qué lugares ir y a qué localidades explorar. Si te adentras a Lima sin haber armado un buen itinerario de viaje es probable que te encuentres con experiencias desagradables. Recorrer Miraflores, la zona más turística, es obligatorio, pero si quieres dar vueltas por el resto de la ciudad, revisa de antemano los mejores sitios, los más seguros y los más económicos. Es recomendable estar prevenido del clima, en especial de las regiones del sur y la selva, ya que hay muchas lluvias. Así que recuerda todos los elementos necesarios para protegerte del clima y los insectos. Asimismo, si deseas viajar a la selva, debes vacunarte de fiebre amarilla. En Perú, está completamente prohibido sacar objetos arqueológicos o de valor histórico, fósiles, piezas cerámicas, metal o textil de origen prehispánico. De esta forma, en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, existe un módulo de verificación de réplicas y en caso de reconocer un objeto como extraído sin permiso, puedes llevar hasta seis años de pena de cárcel. Famoso por ser uno de los países con una de las mejores gastronomías de todo el mundo. Esta es una nación con una cultura de la comida fascinante, única y llena de una pasión milenaria. Adéntrate a sus sitios de lujo, a callejones pequeños, a restaurantes en la calle o a espacios que jueguen con la comida local. No importa dónde y cómo el turismo gastronómico de perú estar allí para disfrutarlo. Ten en cuenta, por supuesto, las respectivas normas de salubridad. Los peruanos no se toman las conversaciones de Chile a la ligera. Los dos países fronterizos han compartido una rivalidad durante muchos años y mientras estés en Perú, recuerda, Perú lo hace mejor. Si quieres hacer amigos o ganarte algunos puntos extras, diles que Perú hace mejor pisco que Chile. Muchos oficiales de la provincia están mal pagados y mal entrenados. Puede ser frustrante tratar con ellos, incluso durante las inspecciones de rutina de automóviles o autobuses. El proceso suele ser lento, pedante y a veces innecesariamente obligante. Algunos funcionarios fronterizos son igualmente altaneros, lo que hace que el proceso de cruce de fronteras sea bastante problemático. Siempre que te enfrentes a funcionarios gubernamentales o autoridades locales, trata de mantener la calma, sin importar cuán burocrática o frustrante sea la situación. La corrupción policial, particularmente la aceptación de sobornos, también es común. En algunos casos, un oficial de policía puede esperar un soborno especialmente por violaciones de tráfico, sean reales o no. Algunos turistas, ya sean deliberadamente o no, tienen un talento para irritar gravemente a la población local. Algunas de esas cosas involucran tratar de hablar en voz alta en inglés a un peruano de habla hispana y frustrarse cada vez más por el hecho de que el monolingüista no haya entendido tus palabras extranjeras. Otros turistas suelen ser generalmente arrogantes y molestos. Si quieres criticar a Perú, ya sea la gente, la comida, el transporte o cualquier otra cosa, quédatelo para ti mismo o expón tu opinión de manera respetuosa y razonada. Ser gruñón, negativo o cínico no te llevará a ningún buen lugar. Si deseas tomar una foto de un individuo o un pequeño grupo de personas, lo mejor es preguntar de antemano. De no hacerlo, puede que estos comiencen a gritar de forma instantánea y en el caso de algunas comunidades indígenas esparcidas por todo Perú, quizás te pidan una compensación financiera a cambio. También es importante estar alerta al fotografiar a la policía o al personal militar, así como a sus respectivos edificios e instalaciones. ¿Sabes que no se le puede pedir el favor a alguien? Muchas personas viajan hasta Perú solo para visitar Machu Picchu y no hay absolutamente nada malo en eso. Pero si se tiene tiempo, intenta visitar otro lugar que no sea Cusco o la renombrada ciudad perdida. Otro plan ideal es ir a una ciudad costera o visitar la Amazonía peruana para disfrutar mejor tu tiempo en las tierras altas andinas. Y es que cada una de las tres regiones geográficas de Perú, costa, sierra y selva tienen su propio carácter y cultura y son igual de destacables que los destinos más conocidos de este país. Bueno, mis parceritos peruanos, súper brutal este video, la verdad, me recordó muchas cosas de cuando fuimos a Perú, la verdad que sí. Y pues no sé, ¿qué le quedó? ¿Curiosidad usted, Jimmy? No, pues básicamente tomó la atención lo de que no solamente ir a Machu Picchu porque es que todo el mundo cuando piensa en Perú piensa en Machu Picchu y la verdad es que Perú tiene cosas muy bacanas, empezando por la misma Lima que es una ciudad muy bonita. Sí, costera, bonita, con partes muy organizaditas, muy lindas, ¿sí o no? Y pues no sé, yo pienso, una cosa que yo me acuerdo es que el transporte intermunicipal, es decir, de Ciudad Ciudad son unos buses re bacanas, son unos buses bacanas, esos nos llevan a la función. A mí lo que más me causó curiosidad fue lo de Chile. Ah, sí, sí, es que es una rivalidad de años, ¿sí escucha lo que hubo? O sea, que por eso fue que el video de nosotros impactó tanto, la relación de Chile contra Perú. Ah, ya. si tú no es peruano y no has visto este video o si eres de Ecuador o Argentina, ve y mira este video que ha sido el video más viral de nosotros, el video más viral que nos ha visto. Si no has visto este video no eres de Perú. Sí, si no lo has visto no es peruano, pase, no es peruano. ¿Qué fue cuando Perú le ganó en la Copa América la semifinal a Chile? Sí, ese video es el mejor, sí, lo coloquenlo por favor, lo colocan acá en la descripción. ¿Qué más le interesó a usted? A mí me interesó que tiene cosas muy parecidas a Colombia como que los policías son corruptos, que se puede regatear, esas cosas me interesan. Bueno machitos, gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos para una próxima. ¡Gracias!